Hola Buenas tardes Buenas tardes Un pájaro ahí Ahora voy a ir a mi trabajo porque tengo que trabajar Aquí está mi carro de todos los días del trabajo. Siempre en las mañanas no prende a la primera vez, siempre prende a la segunda. Aquí estoy en el pinche freeway, lidiando con el tráfico, si alguien trafica aquí por el 405 Sherman Way al 101, todos los días hay tráfico, no hay un día que no hay tráfico en esta área, desde la Victory o de la Sherman hasta donde pega el 101, bueno para mi, porque todavía de ahí, quien sabe hasta donde llegará el tráfico, muchos trailers, ahorita en la mañana, aquí venimos ya, se quitó el tráfico, ahorita si puedo, le voy a dar un pisón, pero no creo porque ya se está parando. Para llegar a mi trabajo tengo que manejar 25 millas o 50 millas, le pongo todos los días a este carrito, ya lo voy a tener como 5 años con él, por eso tengo mucha confianza en los equipos. Es difícil manejar y está grabando, a ver es peligroso, pero ya todavía corre el pinche carrito, ya sabe que ya está viejito. como les decía, por eso tengo confianza en los puestas, porque si aganda mucho, no se me ha calentado ni nada. Los BBK Headers le ayudan bastante con el E-Tech, les recomiendo que si quieren que su Mustang tenga un poco más de fuerza y más rápido, más revoluciones, le hagan esos dos cambios. Los Headers y el E-Tech. Quiero darle una pisada pero no tengo bastante tiempo, el carro de enfrente va muy cerca. Para que vean los Headers como les responde el E-Tech, como absorbe aire y como los Headers saca el aire más chingón. Ahí les va otro, otra pisadita. BBK Shooting Headers. ¿Qué opinan? ¿Están buenos o no están buenos? Si les gusta el video, hagan like al video. Y si gustan suscribirse, suscríbanse. Ok, nos vemos en el próximo video guys. Up 전esi ? ? ? ?